Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Aquí estamos otra vez con ustedes, el profesor Manuel Martínez y quien les habla, Mario D'Agostino, para darles la bienvenida a otro programa de Desafíos de la Mente. Y hoy con un tema de gran profundidad espiritual. Vamos a hablar de un curso de milagros. Cómo fue su historia, cómo se generó y la gran difusión que ha tenido actualmente. Para ello, tenemos como invitado hoy al autor y compositor, que además es un estudioso de este curso, Ariel Remos Jr., al quien le damos la más cordial bienvenida y al cual le vamos a hacer nuestras preguntas sobre este tema. Gracias, Mario. Comenzaríamos preguntando cómo tuvo su origen este libro o esta colección de libros, porque son más de uno, ¿no? Bueno, es un libro con un texto manual y el workbook. El origen fue a través de una señora que era profesora de medicina en Colombia, Presbyterian. Ella es psicólogo. Su nombre es Helen Schuchman. Y entonces ella en sí era una persona atea y de una familia hebrea. De buena primera en los 70, ella y su colega Bill Thetford, que era profesor también de la Facultad de Medicina, tenían problemas uno con el otro. Y ella estaba tratando de buscar de una manera en cómo comunicarse y tratar a su semejante de una manera mejor. Según la historia, parece que no solo que no se llevaba muy bien, sino que en la oficina había un ambiente muy agresivo. Sí, sí, había una tensión increíble. Un día ella dijo, tiene que haber otro camino para esto, ¿no? Pero todavía no había recibido nada. Nada, nada. Ella siempre, claro, siendo atea, ella no creía en rezar, pero por supuesto lo que estaba haciendo era rezando, porque ella, siendo muy intelectual y eso, entonces la mente de ella, lo que buscaba era un cambio para acabar la tensión que había. Pero no estaba buscando la religión ni nada. Ella simplemente comenzó a tener sueños, comenzó a tener visiones. ¿Cómo surge el curso del milagro? Porque es una especie de, viene dictado por espíritus, por entes, ¿por quién dicta este libro? Bueno, ella de buena primera, poco a poco, va recibiendo un dictado interno. Interno, es una especie de comunicación que la va llegando y ella va escribiendo lo que va recibiendo. Ella va escribiendo, entonces, de buena primera, ella sabe que en sí no es ella, sino es algo a través de ella que le va dictando, ¿ok? Ella está recibiendo algo y lo va escribiendo y va escribiendo y de buena primera, por ejemplo, para de escribir por un día o una semana o un mes y de buena primera, cuando vuelve, desde el punto donde acabó, sigue la comunicación perfectamente. ¿Y recibe esta comunicación en orden o salteada? No, no, es un orden, hay un orden. El libro es un orden cronológico, según ella iba recibiendo. Sí, sí, todo, todo. Sin embargo, ella dice que no era escritura automática, porque ella podía detenerlo y después volverlo a reiniciar cuando ella quisiera. Claro. Pero es, entonces, Bill, el amigo es que le incita a empezar a anotar, porque ella no lo anotaba. Sí, aunque él fue la causa de la atención originalmente, él es el que le empieza a decir a ella, no, no, sigue con eso, aquí hay algo increíble, aquí hay algo que se tiene que escribir, que se tiene que dar cuenta el mundo, el resto de la persona. Es como si los dos hubieran sido seleccionados. Seleccionados, sí. Anticipadamente. Y está siete años escribiéndolo. Siete, fue como, sí, alrededor de siete años, y volviendo al punto que ella era atea y de familia hebrea judía, el mensaje es cristiano, o sea, la semántica que se usa en el texto es cristiano, y yo diría que en sí este libro lleva las enseñanzas de Jesús a un nivel elevado, mejor dicho, a un nivel práctico, porque entonces lo que uno va viendo es que las enseñanzas de Jesucristo, cuando uno lo lleva al corazón y cuando uno las practica, y uno se aleja del dogma cristiano, uno empieza a practicar y darse cuenta de lo que le está pasando a la vida de uno en una manera increíble. Entonces los milagros en sí, la palabra milagros, es el resultado de lo que uno va viendo en el cambio de la vida de uno externamente. Bueno, en la misma predica de Cristo, él decía que había que practicar, que en las obras estaban los frutos, los conoceréis, no solo en la teoría, no solo en pararse en la primera fila de la sinagoga y decir que se daba mucha donación y nada de eso. O sea, que en esto también se predica que la humildad, el hacer el bien sin poner su personalidad delante y el practicar, en una palabra, ¿no? Claro, la práctica es, uno va viendo que el mundo externo de uno es el resultado del mundo interno de uno mismo. O sea, uno va cobrando conciencia y se va dando cuenta que todo lo que le está pasando en el mundo externo es el resultado de cómo uno se ve a sí mismo. O sea, que uno va viendo, y ahí es donde están los milagros, es que uno va viendo que uno es la causa de su vida propia. Y entonces, poco a poco, a través del manual, a través del texto, poniéndolo en práctica, uno va viendo que la vida de uno tiene un sentido increíble y cada momento de la vida de uno es una oportunidad para cambiar y para crecer. Volviendo a los libros, llegan en este orden. Primero el texto, que tiene 754 páginas. Luego el libro de ejercicios de 522. Que creo que hay uno que coincide con los 365 días del año. Un ejercicio para acá. Sí, el manual. Y el manual del maestro que cuesta de 100 páginas, pero que tiene 365 ejercicios. Sí, esa es como un sinopsis, pero el manual, el workbook, como se dice en inglés, está hecho para un día de la semana. Pero después que uno hace el manual y después que uno lee el texto varias veces, uno va leyendo el libro a unos niveles increíbles. Y volvemos a cuando uno lo pone en práctica, uno va viendo la importancia de cada momento y de cada... Porque el curso enfoca en la relación entre uno y el semejante. Y cada relación, cada momento, cada oportunidad de la vida de uno es un chance para crecer. Y entonces uno lo va encontrando en el semejante, como dijo Jesús. Ariel, bueno, hablando de Jesús, hay una parte de las partes más controversiales que yo leí sobre esto, sobre el curso de milagros, en que el espíritu o el guía que dicta este libro se identifica en un momento dado como el propio Jesucristo. Sí, bueno, la importancia del libro es que primero uno lo tiene que leer y probarlo y comprobarlo en la vida de uno mismo. La fuente en sí, eso, figúrese usted, la fuente, claro, para el mundo intelecto y para... es interesante y vale la pena saber de dónde viene la fuente, pero lo más importante es la práctica y el mensaje y comprobar en la vida de uno que es verdad. O sea, mucha gente ha dicho que, bueno, tenemos nuestro guía interno, nuestro guía espiritual, tenemos ángeles, tenemos guías de otras vidas, tenemos guías en otros niveles espirituales, no del mundo físico. En este caso, yo veo la fuente como la conciencia crística. O sea, la fuente del libro esto, cuando la señora Schuchman recibe el dictado, pienso yo que es la conciencia crística, que es la conciencia de Dios, que es la conciencia no individualizada. O sea, que ella en sí recibe un mensaje y empieza a escribirlo, no al nivel del ego de ella, sino al nivel de su ser elevado, elevado de la esencia de ella, de su alma. Así es como yo lo interpreto, aunque la fuente usa el nombre de Jesús. Y, bueno, si ella quiere usar el nombre de Jesús, está bien, porque la semántica y el vocabulario sí es cristiano 100%. ¿Cómo definiría lo que es en sí la gran diferencia de este curso, de estos enseñanzas, con otras que ya había? ¿Cuál es la mayor diferencia? Porque, realmente, cuando hablamos de enseñanzas o de cursos, todo lo nuevo ya se ha dicho anteriormente. Solo sé, es una forma de decirlo de nuevo. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es, digamos, la belleza de este nuevo curso? Buena pregunta. La belleza es que uno puede llevar esto a su vida cotidiana, puede comprobar el propósito de la vida de uno. O sea, vamos usando el mensaje de Jesús en cada momento de nuestra vida. Como dije anterior, cada momento de nuestra vida es una oportunidad para crecer, para darnos cuenta de que la vida tiene un propósito y lo que nos está pasando a nosotros es por una razón y a un nivel muy, muy profundo lo estamos causando nosotros mismos. Y lo más importante es que tenemos el poder interno y la oportunidad de cambiar nuestra vida externa basado en las enseñanzas de Jesús. Pero no las enseñanzas dogmáticas o lo que nos enseñe Jesús, sino viendo que, por ejemplo, cuando nos damos cuenta que la realidad y encontrar a Dios es en el presente y que viendo que en como nosotros tratamos a nuestro semejante nos afecta a nosotros mismos, ahí cobramos conciencia y ahí nos damos cuenta de qué está pasando en nuestra vida. O sea, lo que le hacemos al semejante nos estamos haciendo a nosotros mismos. El mundo externo es un espejo. No vas a otro que no quiere que te hagan a ti mismo. Sí, pero lo vas comprobando. O sea, que uno te puede decir, bueno, no hagas esto porque es un pecado o porque no vas al cielo. No, no, no. Tú inmediatamente vas viendo que el propósito de la vida es ver, ver la luz esa de que el mundo externo es parte de tu mundo interior. Lo que me estás diciendo realmente entonces es un poco que nada es real, todo es imaginario. Bueno, ya a eso estamos entrando en otra frase. O sea, una realidad relativa. Por supuesto, mientras estamos en el mundo físico y le estamos dando poder y creemos en esto como una realidad, entonces tenemos que vivir la vida de acuerdo con las reglas y las reglas son que nosotros, fíjate tú que una de las herramientas más importantes que usa el curso es el perdón. El perdón es, hay tres niveles del perdón. Nosotros, primero, tenemos que perdonar a nuestro semejante. Ese es el primer nivel. Después, cuando perdonamos, nos damos cuenta que nosotros, nos estamos perdonando a nosotros mismos. Y el tercero es que ya después de todo eso uno va viendo que no hubo nada que perdonar porque nada es real. Hasta cierto punto. Pero sin embargo hay una frase y muy importante que creo que la subrayé de estas escrituras que dice nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. ¿Cómo se puede interpretar esta frase? Y esa es la clave. Y es una frase clave. Sí, o sea, ahí está lo que la otra parte clave del curso es que nada real existe. Nada es irreal. lo que es real viene de Dios. Ajá. Lo que no es real no viene de Dios. O sea, que volvemos a lo que usted había dicho. Entonces, después que todo, después que uno pasa el manual y todo eso, va viendo que mientras uno se entrega a Dios a través de las enseñanzas de Jesús, cuando uno verdaderamente se entrega a Dios, va el mundo físico y el mundo como nosotros lo conocemos, que en el curso usa la palabra percepción. Sí. Que el mundo externo es una percepción interna, o sea, el resultado de como nosotros lo vemos. vamos, hay un, en inglés se dice shift, hay un cambio de percepción en donde vamos viendo que el mundo real es el mundo de Dios y el mundo irreal es el mundo del ego, el mundo que el hombre ha querido crear con tensiones y agresividad. Pero entonces, cuando hay el cambio eso, ese vamos viendo que nos estamos acercando más y más y más al mundo de Dios y el mundo de Dios es el mundo en cual de nosotros venimos, el mundo, o sea, nosotros en sí a nivel bien profundo somos Dios. Sí, pero entonces ¿cómo se puede producir ese cambio? Porque me imagino que lo que busca el curso es precisamente encontrar ese cambio, ser capaces de dar la vuelta y cómo se hace, cómo lo realiza, qué recomienda. Por supuesto, las herramientas y el camino es cobrar conciencia a través de mentalmente, es un ejercicio de mente en donde uno a través del día va acordándose cuál es el propósito y por eso está el manual, el manual le enseña a uno a vivir cada día de la vida en una manera en donde uno se va acercando más a Dios a través de la relación, o sea, la relación es lo más importante aquí, la relación ¿con quién? ¿con Dios? Con cualquier persona. La relación de Dios se cobra y la conciencia se cobra a través de la relación con otro ser humano. Aquí tengo otra frase que es clave también, con respeto a ese tema. Cuando estemos listos Dios mismo dará el último paso que nos conducirá de regreso a Él. Sí, entonces el regreso es que más allá del libro este, o sea, cuando dice que nosotros somos también Dios, somos parte de Dios, no estamos alejados, no estamos desconectados, sino que a través de cierto perfeccionamiento y de nuestra conducta podemos reintegrarnos a ese... Y ese es el fin, ese es el fin. Entonces, el medio es a través de la relación con cualquier ser humano a través del día, en cada momento, ahí vamos, en la manera que nosotros vemos al semejante, nos vemos a nosotros, en la manera que nos vemos a nosotros, vemos al semejante. Entonces, ahí poco a poco vamos acercándonos a Dios, porque Jesucristo había dicho que viendo a Dios en el semejante y buscando, o sea, el deseo, el deseo muy importante, la intención, si usted tiene, si nosotros tenemos la intención y el deseo de buscar y encontrar a Dios en el semejante, entonces, ahí viene el cambio ese milagroso en donde nos vamos descubriendo nosotros, o sea, que para... O sea, es un curso de conducta también y de mejoramiento espiritual, humano, pero no es fatalista, eso es lo interesante, sino que están diciendo, eso lo dijo al principio, de que según nuestras obras y nuestras acciones es como va a ser nuestra vida y vamos a ir cambiando. Ahí, el cambio, el descubrimiento interno está basado... No hay un fatalismo de que haya... Ningún fatalismo, como estaba diciendo, el descubrimiento interno de quienes somos nosotros, la esencia, o sea, en quien somos nosotros en sí, no es el ego, no es la entidad, no es la personalidad, no es la individualidad que creemos que somos nosotros y eso lo vamos descubriendo, lo vamos viendo a través de nuestras relaciones con nuestro querido, con nuestros amigos, con nuestros enemigos y ahí está el secreto de vivir y de encontrar a Dios y ahí entonces llegamos al... Y dentro del tiempo y el espacio hay que hacerlo así porque en sí, cuando salimos del tiempo y el espacio hasta cierto punto fue una ilusión. Yo veo que se menciona mucho a Jesús en la... Sí, porque todo es... En base a la doctrina... Esto es un libro cristiano, cristiano basado... Es un cristianismo revisionista, digamos. Perfecto, esa es una... Es un revisionismo cristiano. Vaya, mejor dicho, no se puede decir. Y entonces las enseñanzas de Jesús, cuando uno lo lleva al corazón... Y a la práctica. Y a la práctica, que es lo más importante, ahí están, ahí está el secreto y ahí están los milagros. Y no es un secreto en sí, porque todo esto, el ser humano a niveles profundos ya lo sabe. En realidad, lo que llamamos milagro es una ley de causa y efecto. La causa y el efecto, el milagro simplemente... Porque no estamos hablando de algo que esté fuera de la realidad. Por supuesto. El milagro es un término... El resultado. ...que no nos... En realidad, es un término que usamos para lo desconocido. Para lo desconocido. Y el libro lo dice, el libro dice que el milagro en sí no es nada fuera del mundo. Todo es realidad. El milagro es algo tan natural, pero nosotros, o mejor dicho, el ego de nosotros, siempre ha querido mantenernos alejados, ajenos al milagro que es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es Dios. Y a veces se usa el misterio para ganar adeptos por el no saber, el querer saber más y entonces caer en lo del misterio o la superstición a veces. Sí, sí, sí. ¿Y no sería también esto cuando miras bien el curso este, una combinación de cristianismo e hinduismo? En cierto modo, adoptando principios. Sí, sí. Porque por la forma en que lo expresan y eso, es principio mucho del hinduismo original con cristianismo, que el cristianismo tiene mucho de hinduismo, por supuesto. La religión más antigua del mundo. Sí, bueno, el sánscrito es el primer idioma. Y, absolutamente, e inclusive, yo diría a un paso más que la esencia de todas las religiones es la misma. cuando, porque la verdad es una. Solamente hay una verdad. Y cuando la verdad uno lo puede probar y llevarla a una práctica en la vida de uno y uno lo puede sentir y, este, ahí, ahí, o sea, la verdad, cuando uno sabe la verdad, no hay nadie que te diga otra cosa. Y uno lo sabe con convicción de que es la verdad porque uno lo va viendo, uno lo va probando en la vida de uno. Con probaciones, claro. Y entonces, el curso, vaya, podemos quedarnos aquí por 24 horas, pero otra de las cosas, una de las otras herramientas que usa, por ejemplo, es el darnos cuenta de que es el tiempo y el espacio y la importancia de vivir en el momento presente, en el presente. ¿Qué es el tiempo y el espacio para el curso El Milagros? El tiempo y el espacio es una manera en que el ego usa el ego, o sea, la personalidad esa que nosotros que creemos que somos, que no somos, usa la percepción, todo eso y que en vivir en el presente, pero un presente honesto, un presente, ahí encuentra uno cómo vivir y la verdad y encuentra a Dios. Entonces, el pasado es otra herramienta que usa el ego para no dejarnos entrar en ese presente y ahí muchos de nuestros problemas se crean porque tenemos la mente en el pasado o estamos preocupados en el futuro y sin embargo, cuando vivimos en el presente podemos perdonar y cambiar el pasado porque el pasado es algo en nuestra mente que es subjetivo. Entonces, el pasado tú lo puedes arreglar otra vez entrando en el presente y a través del perdón hacia uno mismo y de otras ciertas cosas podemos cambiarlo de nuestra en nuestra manera subjetiva. Entonces, por ejemplo, muchas personas me preguntan de la reencarnación. La reencarnación es algo que está en el pasado en el curso en sí no dice que eso hasta cierto punto es como estar preocupado del pasado y otra cosa más es que si vivimos en el presente podemos ir creando un futuro honesto y un futuro de acuerdo del destino correcto de nosotros porque muchas veces el futuro está basado en la preocupación del pasado. sería deja abierta la posibilidad de reencarnación está abierta lo que pasa es que no entra en ella no entra en ella por considerar que hay que concentrarse en el presente tanto el pasado como el futuro son potencialidades por supuesto ahí está la cosa bien dicho y no entra en realidad no entra en la reencarnación porque fíjense podemos cambiar el efecto que el pasado efectuó en nosotros y podemos cambiar el futuro también porque viviendo en el presente hay otra cosa que el curso también habla de que es la entrega la entrega a Dios que es donde uno sale del ego y entra en el ser elevado de uno y ahí también está la cosa así que bueno la próxima pregunta iba a ser cómo le afectó el curso de milagros de su propia vida pero vamos a dejarlo para después de la pausa que tenemos ahora y continuamos solo en unos segundos así que volvemos y y